El medicamento homeopático es un ejemplo claro de medicación responsable, de automedicación responsable, porque tiene las ventajas de su seguridad y de ausencia de interacciones, porque no tenemos efectos secundarios relevantes descritos. Por lo tanto, el paciente para síndomas menores o para patologías que previamente ha comentado con su médico puede tomar este tipo de medicamentos y en el caso de que no mejore acudir a la consulta.